Estamos finalmente de regreso. Bueno, no nosotros. La NFL, la temporada regular, está finalmente de regreso. Llegó lo que habíamos estado esperando desde hace tantos meses. Y bueno, en Trenson ya estábamos, pero ahora estamos aún más, sobre todo porque estrenamos canal de YouTube. Se llama Mundo NFL, donde podrás ver todo lo relacionado con la NFL en español. Solamente tienes que venir aquí, no hay ningún problema. Y vestidos de gala, también presentamos a Rolly Cantú. ¿Cómo estás, Rolly? Bien, Martín. Gusto saludarte, compadito. Y bueno, bienvenidos al Mundo, Raza. Aquí, ahora sí cubrimos todo el mundo. Antes como que cubríamos partes del mundo, ¿verdad? Pero ahora que tenemos a Carlos Tomabapá, o sea, ahora sí, literal, el mundo se cierra aquí. ¿Carlos? Vestidos de gala, yo como estoy en Miami esta semana, me puse mi camiseta con piñas, piñitas coladas. Hay que vestirse para la ocasión porque es una fiesta. Arranca la NFL. Vamos a arrancar además con nuevas responsabilidades, con Telemundo, con el Sunday Night Football. Pero ahora metidos en el mundo NFL, Martín. Metidos por completo y también metidos a NFL and Chill. Nuestra sección presentada por Little Caesar's Pizza, donde analizamos lo mejor de la semana. Y aquí está el menú como entrada, así como, digamos, con unos, no sé, palitos de queso. O la misma pizza, una pizza de entrada, ¿por qué no? Tenemos Jaguars Texans, Chargers Washington, Seahawks Colts, Jets contra Panthers, Vikings contra Bengals, Cardinals contra Titans, los 49ers contra los Lions, los Steelers contra los Bills y los Eagles contra los Falcons. Esto a las 12 de la tarde de México y a la 1 de la tarde de tiempo del este. El plato fuerte, o sea, la pizza así con peperón y todos los ingredientes, Browns contra Chief, nada más y nada menos, Broncos contra Giants, Dolphins contra Patriots, bueno, en la AFC este, y Packers contra Saints. Y el postrecito va a ser Bears contra Rams y el lunes por la noche Ravens contra Raiders. Y bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos con Steelers contra Bills, que va por CBS y por Fox Sports México? Y para eso, vamos a ver si Big Ben y esa línea ofensiva tan porosa que parece que tienen los Steelers, podrán con, pues, la defensiva durísima de Bills. ¿Tú qué piensas, Tomapapá? Que no van a poder. A ver, hay demasiados cambios, Martín Roli, en la línea ofensiva de Pittsburgh como para darle protección suficiente al equipo de Pittsburgh y sobre todo a Big Ben. Los números del año pasado de Big Ben no fueron malos, 33 touchdowns, 10 intercepciones, solamente 3 o 4 touchdowns menos que Josh Allen, que tuvo un año de 37 y 10. ¿Qué me preocupa? Lo decías, la línea ofensiva, un solamente un titular regresa del año pasado a este año en ese O-line. Y hoy, en teoría, la línea ofensiva para el partido del domingo va a ser Dan Moore, el novato de Texas A&M de cuarta ronda como tackle izquierdo. Kevin Dodson va a ser el guardia izquierdo. Kendrick Green o BJ Finney sería el centro. Trey Turner sería el guardia derecho. Y Chucks o Corafor sería el tackle derecho porque Zach Banner está en el IR, así que va a volver para la cuarta semana, en teoría, contra los Packers. Hay demasiados parches, hay demasiados remiendos en esa línea ofensiva. Y si bien la defensiva frontal de los Bills no es a lo mejor la de Cleveland o la de Tampa Bay o la del mismo Pittsburgh, por ejemplo, es una defensiva que tiene que preocupar por, insisto, como está remendada a esa línea ofensiva, Martín. Va a depender del juego aéreo, de lo que pueda ser el novato Najee Harris corriendo detrás de esa línea porosa, como tú bien describías. Pero a mí la verdad, hoy, contra los Bills, me da muy poca confianza Pittsburgh, sobre todo, insisto, por la línea ofensiva. Y también, bueno, hay que ver cómo regresa Rottisberger, ¿no? Cómo está el brazo de Big Ben. Dicen que la pretemporada anduvo realmente bien, que fue, que parece el de antes, pero bueno, siempre dicen ese tipo de cosas. ¿Tú cómo lo ves, Rolly? Fíjate que a mí me llama mucho la atención Najee Harris, lo mencionó Carlos breve. Yo creo que este novato va a sorprender muchas cosas. O sea, y cuando hablo de cosas, hablo del plan de juego para suavizar un poquito la presión que le puedas aventar en el juego aéreo a esta línea ofensiva en cuestiones de protecciones. Van a tener que respetar en la caja, Carlos, tú, Martín. Y siento que por ahí puede empezar esta nueva identidad de Pittsburgh Steelers, porque ahorita estamos tirándole durísimo a esta línea ofensiva. Me encanta, quieras o no, Dotson es un buen guardia izquierdo. Trey Turner también me gusta mucho lo que puede llegar a aportar por el sector derecho. Yo creo que nos va a sorprender. Este line-up de línea ofensiva quiere, quiere demostrar que puede con el paquete. Y al final del día, todas las líneas ofensivas que produce Pittsburgh a través de los últimos, no sé, 15, 17 años, han sido líneas ofensivas, Carlos, efectivas. De repente un novato dispresente, de repente un veterano que estaba congelado dos años, los reactivan y hace las cosas bastante bien. Yo creo que el juego terrestre tiene que ser primordial para que este equipo de Pittsburgh encuentre su rumbo en este 2021. Y bueno, y hablando de corebacks, está John Salen, ¿no? Que muchos lo consideran para esta temporada como uno de los grandes candidatos a ganar el MVP. El propio Tomapapa, cuando hicimos nuestro análisis, dijo que era el candidato para él. ¿Cómo ves a Allen, Roly? Deja tú, Martín. Lo acaban de votar jugadores top 100. O sea, está en el número 10, votado por sus propios compañeros en el campo. Me encanta Josh Salen. El año pasado hizo garras a Pittsburgh, lo desarmó completamente, especialmente con el juego lateral. Cada año yo veo un Josh Salen más preciso, tomando mejores decisiones, con mayor presencia en la bolsa. Le agregas a Stefan Diggs, le agregas elementos como Singletary en el backfield. Y esta ofensiva que tanto siempre hablamos de Pittsburgh, perdón, de Buffalo, como si fuera, ah, es un equipo defensivo totalmente. Ya no. Tiene una ofensiva explosiva y empieza con Josh Salen. A mí me encanta lo que Allen ha estado haciendo durante todos los años. Y yo creo que después de verlo en su primer año llegar a tener éxito, y luego, ¿sabes qué? Le dieron el coscorrón durísimo. Yo creo que este cuate es el coreback franquicia. Y aparte, Martín y Carlos, llegó un contrato brutal este año. Entonces, tienes que responder. Yo creo que Josh Salen está listo para este encuentro. Y esta va a ser una prueba mayor, ¿eh? O sea, quieres o no, Steelers viene un poco cabizbajo. Necesitan meterle presión ahí los Buffalo Bills. Y si empieza con el pie derecho, yo creo que Josh Salen va a tener un buen año. ¿Cómo va esto, papá? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Rolly. Va a ser un test interesante porque, así como la línea ofensiva de Pittsburgh no anda bien, lo contrario tiene que decirse de la línea defensiva. Tuvo el año pasado la mejor capacidad para presionar al mariscal de campo rival. Fueron primeros en capturas de mariscal de campo. DJ Watt tuvo 15 capturas de mariscal número uno en la NFL. Fueron primeros en cuanto a presiones de mariscal de campo en la liga. Así que la línea ofensiva de los Bills va a estar presionada por esa defensiva. Y atención, la secundaria del equipo de los Steelers tampoco es ningún juego. Joe Hayden, Minka Fitzpatrick, un equipo que está robustecido en la secundaria. Cameron Sutton jugando como el esquinero en el níquel. Justin Lay es el otro esquinero de esta defensiva. Esa es la carta fuerte de Pittsburgh. Si Pittsburgh gana este partido es porque le va a dar dolores de cabeza al equipo de Buffalo. Defensivamente hablando y porque el juego terrestre de Matt Canada, que vamos a ver qué trae como nuevo coordinador ofensivo del conjunto acerero, va a poder mover el balón por la tierra y mantener a Joe Shalen mirando desde los sidelines. Pero de resto, yo no veo cómo Buffalo va a poder perder este partido. Tiene que perderlo Buffalo más que ganarlo Pittsburgh, me parece. Se ve complicado. Y bueno, hablemos del siguiente partido que tenemos para el análisis también en la conferencia americana. Y creo que es el que más llama la atención de todos, ¿no? Los Chiefs de Kansas contra los Cleveland Browns. Quizás junto con los Bills, los dos grandes favoritos para ganar la AFC. Y bueno, pues nos da, la NFL nos da en este calendario una primera probadita de lo que podría ser uno de los últimos partidos de temporada, ¿no? Con los Chiefs, además, que después de haber llegado a dos Super Bowls, vienen con la responsabilidad de regresar a ser ese equipo tan dominante, con un calendario más complicado que empieza con los Browns. Y obviamente con un Patrick Mahomes que va a intentar mantenerse en ese nivel, en el nivel que ha mostrado en los últimos años. Y en algunos, a mí me parecía interesante, y me toca a mí hacer este storyline, me parece interesante, en cuanto a Mahomes, pensar en hasta dónde podría llegar esa temporada y qué tan bien podría dar ese paso contra los Browns, ¿no? O sea, ¿será capaz Patrick Mahomes de llegar a las 5.000 yardas, por ejemplo? Parece mucho después de haber perdido a Sammy Watkins. No tiene un, o sea, obviamente tiene a Tyreek Hill y a Travis Kelsey, pero todavía no sabemos quién va a ser ese segundo receptor, porque Michael Hartman no parece estar en el nivel que se esperaba. Después, ¿podrá llegar a los 40 pases de anotación, como en algún momento consiguió? Pues también se ve complicado, ¿no? Va a tener que arrancar rápido. Y después la pregunta clave, creo que en cuanto a las estadísticas de Patrick Mahomes, pero también en cuanto al ataque de Kansas City, es si finalmente van a poder ser equilibrados, ¿no? Porque Clyde Edwards-Hilaire fue una decepción la temporada pasada. Realmente tiene que mejorar mucho Edwards-Hilaire detrás de esta nueva línea ofensiva con tres titulares nuevos, con Joe Tony como principal arma, como guardia también para impulsar ese juego terrestre. Tiene que dar ese paso adelante Clyde Edwards-Hilaire para, iba a decir, liberar un poco de la presión a Mahomes, pero bueno, a Mahomes sabemos que le gusta la presión, que es uno de los mejores corebacks cuando la jugada se cae. Entonces, me parece que, bueno, es para balancear un poco el juego y para tener más armas, ¿no? Al final de cuentas, vimos en el Super Bowl que Mahomes tuvo que lanzar muchísimas veces, que le cayeron 800 veces también. Entonces, vamos a ver, esta línea ofensiva y este juego terrestre van a ser fundamentales para ver a ese Mahomes MVP que algunos pensamos que puede ser. ¿Ustedes cómo lo ven? La línea ofensiva, Raleigh, mejoró. Orlando Brown, lo decía Martín, Joe Tony. Este equipo tiene que mejorar, pero insisto, y coincido con lo que decía Martín en cuanto al balance, porque tiene que buscar la forma Andy Reid y compañía de hacer que su ofensiva sea más diversificada. Clyde Edwards-Hilaire es él o Moré. Darrell Williams es el backup y pues no hay mucha profundidad en esa línea. Ningún equipo tuvo mayor porcentaje de jugadas por aire el año pasado que Kansas City. Y la gente dirá, bueno, y con todo y eso llegaron al Super Bowl. Es cierto, pero las defensivas se ajustan y van a comenzar jugando contra una defensiva que está muy mejorada. Esta del equipo de los Cleveland Browns llegaron, este año recuerden, Troy Hill y John Johnson de los Rams. Draftearon a Greg Newsom segundo. Recuperan piezas que estuvieron lesionadas el año pasado. Cuidado de los Browns. Si hay un upset que me gusta para esta semana, Rolly, es Cleveland ganándole a Kansas City. Cuidado con los Browns y arrancan dando un batacazo, decimos en Venezuela, contra los Chiefs. Cuidado. Tú quieres ver a Miles Garrett y a Clowney en contra de esa nueva protección de Patrick Mahomes. Es lo que quiere ver mi compadre ahí. Y tienes razón. Esto va a ser un tirazo. Desde la semana uno, la NFL nos brinda este espectáculo. Y creo yo que esa línea ofensiva sí mejoró, Martín. La verdad, por el lado de Kansas City, Orlando Brown, Joe Tooney, de los mejores que hay, los mejores pagados que hay, los más efectivos. Estos cuates no sueltan, no permiten capturas, no permiten ni siquiera que les peguen a sus corebacks. Son tan eficientes y tan buenos que dominan. Y punto. Yo creo que al momento que la línea es un Miles Garrett, un Clooney, inclusive como pareja, para tratar de hacer unos stunts, para tratar de confundir la protección. Ahí es donde puedes llegarle a Patrick Mahomes. Es difícil. Y sí, mayor ofensiva tirando la bola por aire el año pasado, pero porque puedes, porque Patrick Mahomes lo exige, porque Patrick Mahomes lo puede ejecutar. Yo creo que este tiro va a estar impresionante, pero para mí yo me voy con la línea de scrims. Quiero ver esa línea frontal de los Browns en contra de esa nueva protección que trae Patrick Mahomes. Para mí yo creo que eso dicta la protección de Patrick Mahomes el resto de la campaña. Y del otro lado, del otro lado, está el juego terrestre de los Browns, que sabemos que si no es el mejor del NFL, es uno de los mejores. Con Nick Chubb, con Karim Hunk, con una muy buena línea ofensiva también para la carrera. ¿Tú cómo la ves, toma papá? Esa es la clave del partido, Martín. Jedrick Wills Jr., Joel Vitoño, JC Trader, Wyatt Teller y Jack Conklin, les presento a la mejor línea ofensiva de la NFL. Así fue evaluada el año pasado por Pro Football Focus. La línea repite de izquierda a derecha. Y si Nick Chubb va a tener más de las 1,067 yardas y 12 touchdowns que logró el año pasado, y si Karim Hunk va a pasar las 841 yardas. Es más, ahí les tiro una. Ambos corredores van a pasar las 1,000 yardas este año. Pronóstico número uno. Wow. Karim Hunk, Nick Chubb. Los mismos faltan hacia los dos. Ambos pasan las 1,000 yardas. Van a ser, es como que Derrick Henry picado por la mitad. Entonces, esa línea ofensiva que no perdió absolutamente a nadie, se va a enfrentar, muchachos, a una defensiva terrestre pobre, porque los Chiefs estuvieron el año pasado muy por debajo del promedio en cuanto a defensiva terrestre. ¿Cómo controlas a Patrick Mahomes? Que no juegue. Sacarlo del juego. Que vea el partido desde la banca. ¿Y cómo lo ve en la banca? Que no tenga el balón. Tiene Kevin Stefanski y Cleveland que correr, 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 hasta atorarse. Y que ese juego lento, esas posiciones largas con Hunk y con Chubb, mantengan el partido, el ritmo del juego despacito, suavecito. Esa es la única forma para mí, la principal forma en la que Cleveland va a dominar la línea de scrimmage, la línea de golpeo a Raleigh, con esos cinco, ese monstruo de cinco cabezas. Repito, Wells, Bittonio, Trader, Teller y Conklin. Buena suerte, Kansas City, contra esos cinco. La única manera que puedes, Martín, bajar a tratar de defender a Chubb y a Hunk es baja todos en la caja. Y Tyron Matthews tiene que jugar un juego perfecto. No te pueden botar la jugada. Te botan la jugada en el esquema de zona de outside zone y olvídate. Estás hablando de que Guatemala está produciendo 20, 40, 35 yardas y eso cansa, diabelita a las defensivas. Otra cosa, Baker Mayfield, Baker Mayfield tiene el plato servido este año. Tiene dos toros atrás corriendo la bola. Tiene a los mejores linos defensivos enfrente de él. Y es año, señores, de empezar a meterte en las conversaciones de los Josh Allens, de los Patrick Mahomes, de la lana de Dak Prescott, de los contratos de la NFL siendo coreback titular de este equipo. Yo creo que al final del día los Cleveland Browns están en una excelente posición. Está debilitada, quieras o no, su división. Son los favoritos. Yo creo que por ahí van a empezar este año. Y sí, el juego terrestre que menciona Carlos Tomapá está brutal. Lo voy a estar viendo todas las semanas. Y hablando de favoritos, del lado de la conferencia nacional, tenemos a uno de los favoritos, a los Packers, que van a jugar contra los Saints, contra unos Saints que son un poco una incógnita después de Drew Brees en este partido que va a las 4.25 en tiempo del este, a las 3.25 hora de México por Fox y por TUDN, Canal 9, México. Pues bueno, tenemos a estos Packers que salen como favoritos, en principio, contra los Saints. Pero, pues habría más bien que preguntarse para empezar, ¿qué vamos a ver de los Saints, no? Ahora con James Winston. ¿Tú cómo lo ves, Rolly? Señores, yo nunca he sido fan de James Winston, menos cuando se metían los dedos en la boca, compadre. Ahí me perdiste a mí. Si no te puedo corregir el láser, la operación. Bruce, tío Bruce Arians, campeón del Super Bowl con Tom Brady de cuarenta y pico años. Para mí, fuiste rebote, fuiste relleno detrás de Drew Brees allá en New Orleans, en Nola. Sí, señor. Huda Nation están tronados. Yo creo que este cuate no va a tener lo suficiente para acarrear y llenar los zapatos de Drew. Drew fue un ícono, fue el general, fue la salvación del estado de Luisiana. Este cuate representó muchas cosas. Yo creo que al final del día, Sean Payton la tiene difícil, la tiene muy difícil, porque los instintos que tenía ahí en los pasos pantallas, el toque brutal que tenía el número nueve, que ya no está con el equipo, era especial. Y este cuate, cuando estaba la presión encima y ocupaba lanzar la bola bastante bien, a Michael Thomas, que también, por cierto, no sabemos qué tan bien va a regresar. Hay herramientas con que trabajar. Claro, está Alvin Camara, uno de los favoritos para Fantasy, y Michael Thomas también. Pero el Fantasy no te gana partidos en la NFL. Yo creo que James Winston va a sufrir el coscorrón, el descalabro, y va a tener que aprender a puro trancazo este año. Carlos. Completamente. Se fue el general, se fue Drew Brees, que si bien es cierto ya venía en declive, tenía la posibilidad de administrar los activos de los Saints. Y súmenle a eso que Michael Thomas va a estar afuera por lo menos las primeras seis semanas de la temporada. Entonces, para la ofensiva de, para las defensivas rivales, Trey Kwan Smith, no hay una herramienta, no hay una arma aérea que preocupe, como lo es Michael Thomas a las defensivas rivales. Si antes hablábamos de cargar la caja de Cerro y cargar la caja contra el juego terrestre de los Browns, aquí van a hacerlo tres veces contra Alvin Camara porque es la principal herramienta. Habrá jugadas de gadget con Taysom Hill, habrá momentos en los que obviamente le van a dar rienda suelta a James Winston, pero si estamos acostumbrados a ver los errores de Winston y vimos a, si un tipo como Bruce Arians, que tiene su filosofía del no risk it, no biscuit, que le daba luz verde para lanzar y con todo eso fue que cometió aquella famosa temporada de 30 y 30. Entonces, ¿qué vamos a esperar en Nueva Orleans? Sin las herramientas ofensivas, porque antes en Tampa tenía a Winston, a Chris Conwin de un lado, a Mike Evans del otro. Aquí no tiene a Michael Thomas todavía. Creo que una de las palizas de la primera semana va a ser el Green Bay sobre Nueva Orleans. Paliza. Yo no soy tan pesimista con James Winston. Obviamente no creo que le vayan a dar a Green Bay, pero creo que Winston, a ver, tiene el brazo y tiene el toque cuando lo tiene. A veces se le van las cabras y no lo tiene. Pero bueno, quiero ver que tuvo un año entero para trabajar con Sean Payton. Se hizo la operación de los ojos, se hizo la LASIK que tanto dijo. Quizás realmente lo ayudó. Sí me preocupa que no esté Michael Thomas. Marcus Callaway pues es un poco una incógnita, por más que digan que ha tenido una gran pretemporada. Obviamente va a estar Abby Camara. Sí está complicada la cosa para Nueva Orleans. Pero yo sí creo que James Winston va a ser mejor este año de lo que había sido antes y que le da una oportunidad a Nueva Orleans de tener una ofensiva explosiva. Que alcance para ganar a los Panthers. Un pronóstico. No, van a ganar a los Panthers. Pero eso lo hacemos en PIX. En PIX hacemos con eso. No, pero espera, espera, espera. Un pronóstico rapidito. Jair Alexander, PIXIX. A ver. Vamos a ver. Me gusta, me gusta. Con dos sacks de Sadarius Smith. Pero bueno, vamos ahora con los Panthers, que ese me tocó a mí. Y con Aaron Rodgers, ¿no? O sea, después de todo el drama de la pretemporada, regresa Aaron Rodgers. Regresa, digamos, con ese, como dicen los gringos, con ese chip en el hombro de volver a tratar de ganarle a Tom Brady en la final de campeonato en este que podría ser su último año como Green Bay Packer. Sí, es verdad, sin un segundo receptor detrás de Davante Adams. Pero bueno, tampoco lo tuvo el año pasado con un juego terrestre que recuperaron Jones con una línea ofensiva que perdió hombres importantes, ¿no? O sea, perdió a Corey Lindsley que era su hombre más importante y que le va, digamos, va a tener ciertos problemas en la protección, aunque no creo que suceda contra Nuevo Orleans que perdió esencialmente a sus dos mejores jugadores en la línea defensiva. Así que sí veo a un Aaron Rodgers capaz de diseccionar por completo a New Orleans Saints que la verdad es que no se ven como un equipo tan poderoso como el año pasado. ¿Ustedes cómo lo ven? Te estoy muy honesto. Ahí te va, Carlos. Cuando tienes un tackle de 100 melones en David Bacardi, olvídate, se le va a Corey Lindsley era por lana, ya no le podías pagar dos porque se lo merecía a Corey Lindsley. Quieras o no, va a ser maravillosa allá con los Chargers. Pero tienes una línea ofensiva muy sólida, veterana, con Jenkins, con Bacardi, que van a poder establecer también el juego terrestre. El play-action es algo muy, muy bueno para la ofensiva de los Packers. Y Aaron Rodgers, ¿quieres o no todo el drama? Nos encanta, compadre, estar platicando en marzo y en abril de Aaron Rodgers. Yo creo que este equipo de Green Bay está bien armado. Ahorita lo mencionaba, Carlos, yo creo que Jair Alexander, el esquinero joven que el año pasado dijo presente, shut down corner, se metió a la conversación, se metió literal a la filosofía de los Green Bay Packers y tiene presencia. Yo creo que al final del día va a ser eso. ¿Qué tanto puede ayudar los primos Smith en la defensiva para poder darle esa posición extra que ocupa Aaron Rodgers? Dale ese nuevo set de downs que ocupa la ofensiva para producir inclusive intentos de goles de campo y cerrar estos encuentros. Green Bay Packers yo lo veo muy fuerte dentro de su división. Sí, el tema está a todas las de Bactiari que es una pieza y que va a estar, pero se va a perder las primeras seis semanas y Elton Jenkins va a ser el tackle izquierdo para comenzar. De pronto en la primera semana sí van a ver a Cam Jordan y van a ver a la defensiva de Mario Davis y a Juan Alexander y los van a ver qué puede hacer contra Green Bay, pero cuando Bactiari regrese a lo mejor esta lesión de Bactiari que va a comenzar como les decía la temporada en el PUP list le permite al veterano o le permite al jugador tener un poco más de descanso para el cierre porque la verdad es que nadie espera que Green Bay no gane el norte de la AFC cuando ya esté de vuelta Bactiari y la línea ofensiva esté un poco más robustecida no hay sorpresas no hay secretos con este equipo de Green Bay. Regresa Rogers está MBS Marquez Valdez-Skandling está Aaron Jones está Davante Adams entonces o sea ¿no te gusta MBS? no hombre ¿qué va a ser? o sea no es el segundo sector siquiera o sea es el problema de Green Bay o sea por algo regresaron a Randall Cobb y Randall Cobb pero para allá voy Martín que justamente Green Bay tiene una estructura que ya conoce o sea yo prefiero este tipo de equipos fíjate los equipos que son candidatos a ganar el Super Bowl equipos que tienen continuidad Tampa Bay Cleveland Kansas City Buffalo Green Bay inclusive los Rams entonces Green Bay pero paradójicamente creo que no agregaron nada nuevo o sea hay continuidad en el programa hay estabilidad pero no hay factor sorpresa ¿qué jugador? Robert Toñan tiene que dar un salto de calidad probablemente pero no hay un factor wow en Green Bay que diga hoy todos colectivos todos juntos entienden su rol y eso es lo padre de este equipo de los Packers pues muy bien a lo mejor era un cambio en temporada pero en fin vamos a verlo vamos a verlo y lo vamos a analizar además vamos a dar nuestro pronóstico en la sección de picks que la van a encontrar en los videos relacionados pero por lo pronto tenemos que cerrar este NFL al chill presentado por Little Caesars Pizza porque se nos enfrían las pizzas yo ya oí la alarma de mi horno de pizzas que tengo en la casa para recoger el recalentado de Little Caesars así que pues muchas gracias muchas gracias Rolly ya está Tomapapá pidiendo su pizza también muchas gracias Rolly muchas gracias Carlos dinos que pueden hacer antes de irse tienen que picarle a suscribir al canal de Mundo NFL en YouTube corran la voz Mundo NFL en YouTube píquele a suscribir píquele a me gusta en la parte de abajo de este video aquí abajo denle like y corran la voz escriban sus comentarios que les parecen nuestros análisis que les parece la nueva imagen de Mundo NFL y además tienen que seguirnos en redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook en los canales oficiales de la NFL en Español arroba NFLMX y arroba NFL en Español pues muchas gracias y nos vemos aquí para más y mejor NFL muy pronto chao